Yo pienso que en Colombia ningún municipio puede decir que está preparado para el río Lebrija no lo está, somos un municipio muy grande, cerca de 70 veredas, tenemos el valle del río Lebrija, tenemos la quebrada Langula y pues Lebrija siempre ha sido una de las zonas que más se afecta por la ola invernal por su ubicación geográfica. Hoy sabemos que ningún municipio yo creo que está preparado para la ola invernal, pero yo creo que estamos haciendo los esfuerzos con el CLOPAD y con el gobierno departamental para disminuir estos riesgos que tanto está afectando a la comunidad santandereña y en especial a la gente de Florida Blanca. No tenemos los recursos suficientes ni están las entidades de socorro tan preparadas, pero igual con lo que tenemos, con las uñas, vamos a prepararnos para ello, la misma comunidad está consciente de que la ola invernal se viene fuerte y pues ya la vivimos y tenemos que convivir con ello porque son cosas de la naturaleza y no podemos desesperarnos. No estamos todavía preparados, el departamento ni los municipios estamos preparados, nos faltan recursos todavía, ojalá que Colombia Humanitaria nos enviara más recursos para poder subsanar toda esta problemática de las vías y de tantos problemas que tenemos. Definitivamente no, las dificultades de la ola invernal anterior fueron muchas y los programas que se hicieron para mitigarlos, uno entiende la capacidad desbordó, la capacidad administrativa del gobierno. Estamos con cada alcalde y con el gobernador, con la previsora, con los contras y los interventores, oyendo una por una las obras y revisándole su cronograma para firmar un compromiso a las cuatro con el gobernador. ¿Cuándo terminamos estas obras aquí? Es en marzo, es en abril, es en mayo y cerramos, porque estas obras no son obras de las que te contaba a ti, las grandes obras de reclusión de Colombia, no, estas obras de emergencia y reparación.